Vamos a hacer un video porque estamos muy muy enojadas Acabamos de venir del consulto de Justin y estábamos en el estacionamiento Bueno, no era en el estacionamiento era fuera de la arena Bueno, ya después de perseguir a Justin y eso nos juntamos No sé, se me cayó la cámara Se sentó y se le cayó la cámara y el celular Bueno, ahorita el celular le importa mucho Lo que nos importa es la cámara porque teníamos teníamos todos los fotos y todos los videos que acabamos de tomar del concierto O sea, no tenemos ya nada nada, nada, nada del concierto Nada más O sea, vean cómo está llorando Esto no es broma, ni queremos fama ni nada, ni vamos a llorar para que nos den las cosas ni hacer berrinchitos para que nos den las cosas para conseguir las cosas No, no queremos seguir la cámara si hay recompensa o algo díganme, pero Va a haber recompensa si alguien te la si alguien la tiene por favor, es una cámara Sí, eso fue el mejor que en otras vidas tenemos solamente la cámara no sé la memoria tenemos los videos O sea, te fuimos a escoger aquí enfrente de nosotros grabamos a Justin teníamos a Justin a menos de un metro de nosotros Estábamos en VIP o sea, acabamos de ser el mejor día de nuestras vidas y para que ustedes para que ustedes para que ustedes, no, para que una gente bueno, y aparte era un taxista el que se la robó porque él nos dijo que no fue un chavo pero obviamente fue él pero nada más queremos la cámara y va a haber recompensa si nos la regresan por favor, por favor no se diga es no Pateamos mucho para conseguirlo y lo logramos Estamos recuperándolo desde el 2009 y lo logramos y bueno, bueno no todos los sueños la guana es la niger no, bueno aquí pero pero en verdad queremos la cámara de regreso va a haber recompensa y no sé de cuánto se le recompensa a ver, no luego lo planeamos pero no, o sea no importa si no regresa el celular o la cámara queremos la memoria la memoria la memoria con las con las fotos lo que nos importaría es usar las fotos con la memoria tenemos los videos todo, todo tenemos todo ahí es lo único que nos importa muchas gracias